La avaricia trae condena y la pena llora La cartera de que sirve llena Si el alma se marchita cada vez que no se piensa en ella Y la mente grita El cuerpo mecanizado no hay salida Piensa como un hombre cuatro despierta La máquina movida por otra máquina no os dais ni cuenta Se marchó el amor entre la sociedad sin ti que de vuelta Con esta saciedad moderna que ni nace ni se entierra Simplemente ahí está La electricidad se apodera Un cortocircuito sobre tu persona ponte a prueba La vida tiene límites y aprieta como una cadena Casi perpetua Observo con atención a la natura Esta que me libera y sana Parece que me absorba Veo desde fuera esta lacra Basura y no lo delata Cada vez más putrefacta y vuelvo a casa Miro al techo desde la cama No pensando en un mañana Con sensaciones de aquí y ahora hasta que duerma Siete y media suena la alarma ¿Por qué no hacerme el enfermo y apagarla? La mentira contamina y sabe amarga Carencias de serotonina y sobredosis de malicia Eliminemos esta plaga Falsas amistades que me queman como el magma No extrañes cuando actúe el karma La palabra tiene más poder que el arma Solo busco calma Meditación pa' escapar de esta jaula Tu vida virtual está acabando con la humana Te mueres si no tienes cobertura Entran sin saber por qué a la zona Constancia o conciencia Ser fuerte no implica tener fuerza Enseñanzas desconocidas pa' que la mente crezca Un te quiero en binario Hace que el verdadero fallezca Y es lo que se ve a diario Aunque no te lo parezca Difama el arte pa' que no se desvanezca Sonríe a quien se lo merezca Aunque lo esencial a los ojos de valor carezca Haz que tu mundo brille Pese a que el de fuera se oscurezca Número 13